Capítulo 147 Curación de una mujer de Sikar y conversión de Fotinay Jesús va caminando solo, casi rozando un cercado de cactáceas que burlándose de todas las demás plantas desnudas resplandecen bajo el sol con sus carnosas paletas espinosas en las que hay todavía algún fruto al que el tiempo ha dado un color rojo ladrillo o en que ya ríe alguna flor precoz amarilla con pinceladas de color vermellón Los apóstoles detrás cuchichean no creo que estén verdaderamente alabando al maestro En un momento dado, Jesús se vuelve de repente y dice Quien está pendiente del viento no siembra Quien está pendiente de las nubes no recoge nunca Es un refrán antiguo, pero yo lo sigo Como pueden ver, donde temían adversos vientos y no querían detenerse He encontrado terreno y modo de sembrar Y a pesar de vuestras nubes, que conviene que lo oigan No está bien que las muestren donde la misericordia quiere mostrar su sol Estoy seguro de haber cosechado ya Sí, pero ninguno te ha pedido un milagro Es una fe en ti muy extraña Tomás ¿Crees que el hecho de pedir milagro es lo único que prueba que hay fe? Te equivocas Es todo lo contrario Quien quiere un milagro para poder creer Patentiza que sin el milagro prueba tangible No creería Sin embargo, quien por la palabra de otro dice creo Muestra la máxima fe Así que entonces los samaritanos son mejores que nosotros No estoy diciendo eso Pero en su estado de minoración espiritual Han mostrado tener una capacidad de comprender a Dios Mucho mayor que la de los fieles de Palestina Esto lo encontrarán muchas veces en vuestra vida Les ruego que se acuerden también de este episodio Para saberse conducir sin prejuicios Con las almas que se acerquen a la fe en el Cristo De todas formas, Jesús Perdona si te lo digo Ya te persigue mucho odio Y dar pie a nuevas acusaciones creo que te perjudica Si los miembros del Sanedrín Vinieran a saber Que has tenido Dilo, hombre Amor Porque esto es lo que he tenido y tengo, Santiago Tú, que eres primo mío Comprenderás que en mí No puede haber sino amor Te he mostrado como en mí solo hay amor Incluso para con quienes me eran enemigos en mi familia Y en mi tierra Y entonces No debía amar a estos Que me han respetado a pesar de que no me conocían Los miembros del Sanedrín Pueden hacer todo el mal que quieran Pero la consideración de este futuro mal No cerrará las esclusas de mi amor omnipresente Y omnioperante Pero además es que Aunque lo hiciera Ello no impediría al odio del Sanedrín Encontrar motivos de acusación Sí, pero, maestro Pierdes tu tiempo en una ciudad idólatra Habiendo como hay muchos lugares en Israel que te esperan Dice que es necesario consagrar cada hora del día al Señor ¿No son horas perdidas? Un día dedicado a reagrupar las ovejas extraviadas No es un día perdido, Felipe Está escrito Hace muchas oblaciones quien respeta la ley Mas quien practica la misericordia Ofrece un sacrificio Está escrito Que tu ofrenda al Altísimo Esté en proporción De cuanto te ha dado Ofrece con mirada alegre Según tus facultades Yo lo hago, amigo Y el tiempo empleado en el sacrificio No es un tiempo perdido Practico la misericordia Y uso de las facultades recibidas Ofreciendo mi trabajo a Dios Tranquilos, por tanto Además El que de ustedes Quería que hubiera pedido milagros Para convencerse De que los de Sicar Creían en mí Va a quedar satisfecho Aquel hombre nos sigue Sin duda Por algún motivo Detengámonos Efectivamente El hombre viene en dirección a ellos Se le ve encorvado Bajo la carga De un voluminoso fardo Que lleva malamente Contrapesado Sobre los hombros Al ver que el grupo de Jesús Se ha detenido Lo hace él también Se ha parado porque ve Que no hemos dado cuenta De sus malas intenciones Son samaritanos ¿Estás seguro, Pedro? Sin dudas Pues entonces Quédense aquí Yo me acerco No señor Eso no Si vas tú También yo De acuerdo Ven Jesús Se dirige hacia el hombre Pedro Trota a su lado Entre curioso Y hostil Llegados a pocos metros Uno del otro Jesús dice Hombre ¿Qué quieres? ¿A quién buscas? A ti ¿Y por qué no has venido a mí Cuando estaba en la ciudad? No me atrevía Si en presencia de todos Me hubieras rechazado Hubiera sufrido demasiado dolor Y vergüenza Podrías haberme llamado Cuando me quedé solo Con los míos Mi deseo era acercarme a ti Estando tú solo Como Fotinay También yo Como ella Tengo un motivo importante Para estar a solas contigo ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que transportas Con tanto esfuerzo Sobre tus hombros? Es mi mujer Un espíritu se ha doñado De ella Y la ha transformado En un cuerpo muerto Y una inteligencia apagada Debo hasta darle La comida en la boca Vestirla Llevarla como una niña pequeña Ocurrió de improviso Ocurrió de improviso Sin previa enfermedad La llaman la endemoniada Todo esto me supone dolor Afanes, gastos Mira El hombre El hombre pone en el suelo Su fardo de inerte carne Envuelta en una túnica Como un saco Y descubre un rostro De mujer todavía joven Que si no respirase Se podría decir Que estaba muerta Ojos cerrados Boca entreabierta Es el rostro De una persona Que ha expirado Jesús se agacha Hacia la desdichada mujer Que yace en el suelo La mira Luego mira al hombre Y le dice ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Por qué lo crees? Porque eres el Cristo Pero tú no has visto nada Que lo pruebe Te he oído hablar Me basta ¿Has oído? Pedro ¿Qué piensas? ¿Qué debo hacer Ante una fe tan genuina? Pues Maestro Tú Yo Bueno Decides tú Pedro Está desconcertado Sí Ya he decidido Hombre Mira Jesús Toma la mano De la mujer Y ordena Vete de ella Lo quiero La mujer Que hasta ese momento Había permanecido inerte Se contrae En una horrenda convulsión Primero muda Luego acompañada de quejidos Y gritos Que termina con uno más fuerte Durante el cual Como quien se despierta De una pesadilla Abre como platos Los ojos Que hasta ahora Había mantenido cerrados Luego se tranquiliza Y con cierto estupor Mira a su alrededor Fija primero sus ojos En Jesús El desconocido Que le sonríe Luego mira A la tierra del camino En que yace Y a una mata Nacida en el borde En la que la cabezuela Blanco roja De las margaritas De los prados Coloca perlas Ya próximas A abrirse En forma de radiado nín Mira al cercado De cactáceas Al cielo Muy azul Luego Vuelve la mirada Y ve a su marido A este marido suyo Que ansioso La mira a su vez Escudriñando Todos sus movimientos Sonríe Y recuperada Completamente Su libertad Se pone en pie Como impulsada Por un resorte Para refugiarse En el pecho De su marido Este llorando La acaricia Y la abraza ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Por qué? ¿Quién es este hombre? Es Jesús Es Mesías Estás enferma Y te ha curado Dile que lo quieres Oh sí Gracias ¿Pero qué tenía? Mis niños Simón No recuerdo cosas de ayer Pero sí que recuerdo Que tengo hijos No es necesario No es necesario No es necesario que te acuerdes de ayer Acuérdate siempre Del día de hoy Sé buena A Dios Sean buenos Y Dios Estará con ustedes Y Jesús Seguido por las bendiciones De los dos Se retira Se retira rápido Llegado donde están los demás Que se habían quedado Al pie del cercado No les dirige la palabra Sí a Pedro Y ahora tú Que estabas seguro De que aquel hombre Venía con malas intenciones ¿Qué dices? Simón Simón ¿Cuánto te falta Todavía para ser perfecto? ¿Cuánto les falta? Tienen Excepto una patente Idolatría Todos los pecados De estos Y además Soberbia en el juicio Tomemos nuestro alimento No podemos llegar Antes de la noche A donde quería Dormiremos en algún enil Si es que no encontramos Nada mejor Y los doce Con el sabor en su corazón De la corrección recibida Se sientan sin hablar Y se ponen a comer su comida El sol de este sereno día Ilumina los campos Que descienden Formando suaves ondulaciones Hacia una llanuda Después de comer Todavía permanecen Un tiempo en el lugar Hasta que Jesús Se pone en pie Y dice Vengan Tú Andrés Y tú Simón Quiero ver si aquella casa Es amiga O enemiga Y se pone en movimiento Y se pone en movimiento Los otros Permanecen en el lugar Y guardan silencio Hasta que Santiago de Alfeo Le dice a Judas Iscariote Pero esta que viene No es la mujer Que estaba en Sicar Sí, es ella La reconozco por el vestido ¿Qué querrá? Pedro responde Con cara de mal humor Seguir su camino No, nos está mirando demasiado Protegiéndose los ojos del sol Con la mano La observan Hasta que llega cerca de ellos Y dice todo a su misa ¿Dónde está vuestro maestro? Se ha ido ¿Por qué preguntas por él? Lo necesitaba No se echa a perder con mujeres Ya no sé Con mujeres no Pero yo soy un alma de mujer Que tiene necesidad de él Espera Dentro de poco vuelve La mujer se retira A una curva del camino Y allí se queda En silencio Los apóstoles Se desinteresan de ella Jesús Al poco tiempo regresa Pedro dice a la mujer Ahí está el maestro Dile lo que quieras Apúrate La mujer ni siquiera le responde Va a los pies de Jesús Y se arrodilla Hasta tocar el suelo Y guarda silencio Fotinay ¿Qué quieres de mí? Tu ayuda señor Yo soy muy débil No quiero pecar más Esto se lo he dicho ya al hombre Pero ahora que he dejado de pecar No sé nada más Ignoro el bien ¿Qué tengo que hacer? Dímelo tú Soy fango Pero tu pie pisa también el camino Para ir a las almas Pisa mi fango Pero ven a mi alma con tu consejo Fotinay llora Seguirme como única mujer No es posible Si verdaderamente quieres no pecar Y conocer la ciencia de no pecar Regresa a tu casa Con espíritu de penitencia Y espera Llegará el día en que tú Mujer Entre otras muchas Igualmente redimidas Podrás estar al lado de tu Redentor Y aprender la ciencia del bien Ve No tengas miedo Sé fiel a la voluntad Que tienes ahora De no pecar Adiós La mujer besa la tierra Se alza Y se retira Caminando hacia atrás Durante algunos metros Luego Se vuelve hacia Sicar Y todo termina